En pantalla tenemos los córner de los dos equipos Y... Gol, 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 gol de España Estarán satisfechos con el final de esta jugada González El portero hizo todo lo que pudo interceptando el primer disparo pero no tuvieron su pata Seguro que lamentan esta ocasión desperdiciada al fiel Vaya ocasión, juego para Iniesta Gol, 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 gol Gol, 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 gol Y ya estamos otra vez como al comienzo del encuentro Podría decirse que el...